Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a La Mirada Opulenta. Yo soy Marco y me acompaña aquí... Piña, como siempre. Siempre, siempre aquí, puntuales. Hace rato que no grabábamos. ¿Por qué? ¿Por hueva? No, no es cierto. Fallas de horario. Bueno, de coordinación entre todos. Sí. Pero, entonces, hoy vamos a hablar de la película de Yorgos Lantimos, Dogtooth, o Canino. O Cainodontas, en griego. O Cainodontas, ajá. Otra película que nadie ve y nadie conoce. Exactamente. Bueno. No, sí, de hecho se volvió como muy, o bueno, relativamente relevante últimamente, porque salió la nueva Yorgos Lantimos, la del Sacrificio del Cierro Sagrado. Estas películas postmodernas, güey. Postmo, estuvo en el cine, en Cinemex y demás. Y, de hecho, bueno, mejor lo digo al final, otro lugar donde la van a poder ver, próximamente, aquí en Tijuana. Y, bueno, entonces vamos a hablar de esta película, Piñas, y... ¿Qué? Ah, pues, así no, nada, o sea, aviéntate la reseña. Bueno, este, ok, me aviento la reseña. Se trata de una familia muy bizarra, que está compuesta por padre, madre, un hijo mayor, luego una hermana mayor y una hermana menor. Y digo... Literalmente, porque no tienen nombres los personajes. Y, este, los quisimos investigar, no tienen, porque no nos acordamos. Este, y, de hecho, te dan a entender, digo que hay todavía un hermano más grande del que aparece en la película, pero, bueno, parte de la historia no está en ese momento. Y, es una familia que el padre y la madre tomaron la decisión de encerrar a todos los miembros, bueno, a todos los hijos, porque solo los padres saben qué pedo, este, a encerrar a todos los hijos y, básicamente, lavarles el cerebro y hacerles creer que el mundo es otra cosa de lo que... Son, básicamente, unos hijos que nunca han salido de su casa y nunca han visto el mundo exterior. Básicamente, su realidad se construye en base a lo que los padres les dicen. De lo que les dicen que hay fuera de la casa y lo que les dicen que significa la casa. Ajá, sí. Todo cobra el significado que los padres quieren, ¿no? Para los hijos, básicamente. Incluso la película inicia con una... con ellos escuchando una grabación, de alguna manera, como clases, como diccionario, de la madre definiendo algunas palabras que la definición no tiene nada que ver, al menos con el significado que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y, pues, bueno, eso lo vamos a retomar más adelante. Igualmente, la película, pues, trata... en este espacio donde están estos muchachos, estos, pues, los hijos, ¿no? La hermana mayor, la hermana menor y el hermano, básicamente, pues, de repente llega un agente exterior, que es una prostituta, que trae el padre para... Bueno, güey, se está vendiendo, es una prostituta, bueno. Es una morra cualquiera del trabajo del padre que la trae para que tenga sexo con su hijo, porque, pues, todos tienen necesidades, ¿no? Y, pues, el niño quiere coger. El problema es que esta mujer trae como aspectos externos. Trae aspectos que no pertenecen a la realidad que los padres han construido a los hijos. Y estos los infectan. Y la realidad que se ha construido hasta ese momento se ve distorsionada, básicamente reflejada en la imagen de la hermana mayor, ¿no? Que es la que tiene más contacto con Cristina, que es el nombre de la muchacha esta. Y a partir de ahí se ve como infectada, influenciada por estos agentes externos, y a partir de ese momento como que reta el status quo de la casa. Reta lo que le han enseñado, reta a sus hermanos, reta las normas, reta todo. A la madre. Porque se ha salido ya de este esquema que le han enseñado toda su vida y comienza a optar muy levemente con películas de Rocky, películas de tiburón y cosas. Así que es lo que le trae Cristina, pues, el mundo exterior, ¿no? Y, pues, los padres se encabronan y es un pedo, ¿no? Y, pues, bueno, eso es básicamente la premisa de la película. Sí, bueno, al final no lo decimos, ¿no? No, pues, no, güey. Nunca lo decimos normalmente. Ajá, bueno, nos están diciendo que no lo decimos. Para los que no lo han visto. Este, y bueno. Ya, ah, bueno. Lo que decía hace un momento marco de este pedo de cuando empieza la película, ¿no? Ajá. De que nos ponen como que están los hermanos en una tina, los tres, ¿no? Y porque se nota mucho también esta inocencia que tienen. Son básicamente como niños. Son personas básicamente de nuestra edad, como veintitantos años. Sí. Bueno, tengo veinte, ¿no? Veintitantos, según. Y están como muy demasiado inocentes porque nunca han tenido este desarrollo que todos experimentamos de adolescencia y adultez. Simplemente se quedaron como que en esa etapa porque ahí, hasta ahí les permitieron los padres. Sí, y un asunto también como de bañarse juntos y demás. E incluso yo me imagino que es la razón por la que quieren traer a Cristina al juego para que el hermano no empiece a desarrollar tendencias también incestuosas y demás. Bueno, entonces estás... ¿Qué termina pasando en un momento? Ajá. Bueno, haz con lo de la tina. Bueno, y está lo que decía Marco de la grabadora esta que está repitiendo palabras y es como que es una grabación de la madre. Y la madre dice, por ejemplo, cepillo. ¿Qué es cepillo? Cuando quieres mucho a tu papá. O de repente, micrófono. ¿Qué es micrófono? Hacerle caso a tus padres y querer a tus hermanos. Cosas así, o sea, les cambian el significado a las cosas. Y esto me viene a la mente algo que decía Lacan y pinche señor loco, ¿no? Que está bien cabrón de entender. Pero dice Lacan que el lenguaje es insignificante, que el lenguaje no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los significados son subjetivos. Cada quien toma el significado que quiera las cosas. O sea, básicamente la comunicación se vuelve algo difícil, básicamente. Es lo que nos muestra aquí este pedazo en el que cambian, básicamente, el significado a las cosas. Y para ellos significa algo totalmente distinto de lo que en realidad es el significado que supuestamente tienen, pues es cambiado, es alterado. Y para ellos es totalmente, pues, normal, ¿no? Sí, me parece que también hay una interacción así medio rara con Cristina. Que les dice una palabra que no entienden y que le dice, ah, no, sí sé qué es, a huevo. Y ya le pregunta después a la mamá, oye, ¿qué es esto? Y ya, no, es este, este chalero, es un bizarro. Bueno, igual este pedo de la familia, si nos damos cuenta, es como que una familia totalmente burguesa, ¿no? Si te das cuenta, como adinerada, el papá tiene un buen trabajo, a los niños no les falta nada. Y pues tienen, pues, mucha opulencia, ¿no? Verga la redundancia. Este, y pues nos damos cuenta de que en realidad es una familia típicamente burguesa, aquí traigo este pedo, que básicamente es la representación innata de la predilecta familia burguesa de mediados de los años, tal vez entre principios del siglo XX hasta los 60, que está tan encerrada en sí misma, que acaba por consumiéndose y perdiendo como básicamente todo este tipo de valores, ¿sabes cómo? Porque únicamente lo que está dentro, la familia, es lo que cuenta. Está tan encerrada en su mundo que lo exterior, lo efímero, lo proletario, todo lo que quieras de fuera es diferente. Y como están muy dentro de su propia burbuja, pues los valores, pues, se pierden, básicamente. Sí, no, y aparte también existe como esta, ¿cómo es? Alienación a lo de afuera, pero no solo eso, también cuando se traiciona, por ejemplo, al núcleo familiar, que es el caso de, lo que les comentaba de que hay un hermano, existe un hermano, pero es un hermano que en la película no sale, porque la historia, al menos a lo que se da a entender, es que el hermano se terminó escapar. Juan, entonces, ahí fue cuando platicábamos un poquito, digo, es como concepto de filosofía one-on-one, pero lo de la caverna de Platón, de que se da un poquito esa situación en la que el hermano se sale, o sea, el hermano se escapó, y el otro hermano está como tan fijado con él, y de competir en él, y de las ideas tan, que él consideraba que pues estaba loco, porque pues quería escapar de la casa, que le guarda un chingo de rencor y se para como en la cerca donde se escapó, y le empieza a como a metar la madre, y le empieza como que a aventar piedras y demás. Y le empieza a presumir las cosas que él ha hecho con su papá, ¿no? Ajá. Y otra vez yo lavo el carro bien chido, y no sé qué, ¿sabes cómo? Sí, como tú no lo hubieras acabado. Sí, a ver. Pero, pues, o sea, se me hace interesante como para la persona que desafió, como dices, el status quo y la creencia popular dentro de la casa, de plano, o sea, le mienta a la madre, y es su carnal, ¿no? Sí. Y toda la familia se empieza a crear esta doctrina de que no odian al hermano, pero sí es así como no se habla de él, pues. Sí, sí, sí. Entonces, como no lo menciones, ¿no? Y luego, pues, también ya, pues, las hermanas tienen como que esta relación, pues, pelean mucho, ¿no? Igual con el hermano, pelean demasiado, y luego, pues, cuando llega a Cristina, que viene nomás con un hermano, Cristina, de repente, empieza a tener contactos con la hermana mayor, ¿no? Y le dice, no, mira, si quieres, te doy esta diadema que tengo, está bien bonita. Y le dice la hermana mayor, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Y dice, no, pues, y abre las piernas y le dice que le haga una felación. Y, pues, la hermana mayor, con su mente inocente de infante, lo hace, ¿no? A cambio de la diadema. En breve. Y cosa que se le vuelve costumbre a Cristina, cada vez ya con cositas más nuevas, para que la hermana mayor, como que no le satisface el muchacho, ¿no? Y se quiere seguir tirando a la hermana mayor, que tiene estas tendencias lésbicas, y cada vez le trae cosas nuevas, lo que le causa conflictos con la hermana menor, y hace que quiera hacer lo mismo que hace Cristina con ella, lo repite con la hermana menor. Si te das cuenta, que de repente le dice, te lo doy, sí me lames. Y, pues, te lamo, ¿no? Y le lamo el cachete. Y, de hecho, por no saber, no recuerdo si era algo como inherentemente sexual. O sea, si hay algunas cosas cerca, pero nunca le pida que le haga una felación. Porque nomás es como... Pues no sé nombre, pero pues está la escena muy... Ajá, es que es sugerido, pero lo que voy es que como están dentro de esta burbuja también, y todavía siguen siendo como niños, o sea, no fue lo primero que se le ocurrió, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ay, láveme el codo, láveme la rodilla, láveme como más cotorreo. Ajá. Y bueno, también, también existe eso. También existe como todo este asunto en referencia a los perros. Ah, sí. O sea, también como que... De la película. Ajá, de Canino. Y pues el padre tiene también, en alguna parte de la película sale, que tiene un perro... No me acuerdo. No, es un perrillo normal. Ah, sí, es un perrillo normal. Es un perrillo. Este, y... Como el de Josué. Como el de Josué. Ándale. Entonces, tiene un perro y lo está llevando como un entrenador profesional de perros. Entonces, también, de nuevo, existen como ciertos paralelos con la manera en la que trata a los hijos. Porque también, en un momento, se mete un gato a la casa, que es una criatura que los hijos jamás han visto. Se cagan, ¿no? Ajá, sí, sí, totalmente. Y el hermano lo mata con unas tijeras de jardinería y así. Entonces, le dicen de que no, ¿sabes qué? Los papás le dicen, los gatos son los animales más peligrosos que existen. Y de hecho, fue lo que mató a tu hermano. Ajá, sí. El gato mató a tu hermano, güey. Para que ya no lo busquen, ¿no? Entonces, a la familia completa, digo, a los hijos y a la mamá siguiendo el juego, los ponen a ladrarle a la cerca y también en un momento abren la puerta y pueden a ladrarle como afuera del, pues, de la casa. Y, pues, es un momento en el que si dices así como chale, pues, los están entrenando tal cual como perros, ¿no? Sí, es que de hecho se da mucho esta analogía, ¿no? Al modo en que entrenan básicamente a los perros, porque, pues, el papá lleva a que entrenan el perro, ¿no? Igualmente entrenan a los seres humanos de la misma manera, ¿sabes cómo? Sí, exacto. Los adiestra de una manera que él quiere, básicamente, igual con esta recompensa y castigo. Y, básicamente, se da como esta analogía de que los seres humanos igual somos perros, ¿no? Básicamente. Sí, porque al final de cuentas, precisamente porque la película lo que termina siendo es cuestionándote como qué es lo legítimo. O sea, no sé, pues, qué es lo verdadero. Pues, porque también puedes tener de la misma manera, pero quizás no tan extremo, las posibilidades y el conocimiento y el entendimiento limitado por otro tipo de instituciones. Pues, no más no tan a nivel local, pero, pues, quizás algo más... ¡Ah! Sí. Igualmente, canino, ¿no? Pues, se refiere igual al perro, pero ¿de dónde viene el nombre que son? Pues, los colmillos. Que son los colmillos, ¿no? Y esa referencia, básicamente, a cómo... ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre, un ser humano como tú, como yo, como tú, se ve fuera, se ve despojado, básicamente, de toda su ética, todos sus valores, toda su moral, en un mundo que le es hostil? ¿Qué es lo único que le queda? Sus dientes caninos para defenderse, básicamente. Se vuelve, básicamente, un animal salvaje de nuevo y vuelve como a este estado primitivo en donde tiene que defenderse únicamente, pues, con lo que la naturaleza le ha dado, más allá de su inteligencia. Sí, 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 sí. Es como la única arma, ¿no? Natural que tenemos. Y, pues, bueno, luego tenemos ya la hermana, ¿no? La hermana mayor de que se ha visto muy influenciada por estas ideas externas, pues, tiene este deseo de querer escapar de la casa, ¿no? Y, pues, básicamente, creo que se nos presenta mucho esta... Así como la cadena de Platón que decía Marco, igual creo que se nos presenta el dilema de Matrix, de si tomas la pastilla azul, no sé qué pedo, si tomas la pastilla roja, no sé qué pedo. Pero, básicamente, ilusión-realidad, ¿no? Y la hermana quiere dejar atrás esta ilusión que le han dejado toda su vida a sus padres y el medio en el que ha crecido para poder inmiscuirse a una realidad que apenas se acaba de descubrir y le parece como que muy atractiva, ¿no? Y cómo lo hace, pues, de una manera, pues, muy violenta, ¿no? Y dramática. Y es que, y, pues, ya aquí, como, de la manera que explica Jijek, de hecho, Matrix, creo que se asemeja mucho aquí a esta película porque, sí, es verdad que el padre tiene a los hijos envueltos en toda una red de ficciones, pero son, precisamente, estas ficciones las que estructuran la realidad en la que están envueltos. Si retiramos estas ficciones que ha creado el padre para los hijos, pierden la realidad en sí misma, ¿sabes cómo? Porque se ha estructurado de la manera en la que él, a mentiras, a ficciones, a ilusiones, eso es lo que estructura su realidad. Si quitan el peine que tiene otro significado, se pierde toda la chingada. Sí, es, este, también algo que se me había ocurrido, que te estaba comentando antes de que como que se me hizo también un poquito similar. Digo, uno no tiene toda la realidad de la situación, pero a la situación de Norcorea, por ejemplo, hubo un momento en particular que me resonó mucho con eso de que, por ejemplo, en Norcorea se toman a las obras del abuelo de Kim Il-sung y de Kim Jong-il, como los súper clásicos de la literatura y como los clásicos de la literatura. Entonces, este, hay una escena en la película que les dice lo de, les voy a poner una canción de su abuelo, y es la canción de Sinatra, entonces, la de Fly Me To The Moon de Frank Sinatra. Pero está bien cagado porque está cantando la canción, Fly Me To The Moon, está súper incómodo. Ajá, y el papá, déjense, se las traduzco, porque pues son griegos, ¿no? Y ya canta, ¿no? Sinatra, y papá dice como, dice, obedezcan a su papá, los quiero mucho, cosas así, ¿sabes? Cosas que no tienen nada que ver con nada, simplemente es como lavado cerebral, ¿sabes cómo? Y los niños de que, a la verga, está hinchada. Sí, sí, el abuelo se rifaba. Entonces, ajá, entonces, o sea, es como ya hemos visto ese tipo de doctrinas aplicarse en la realidad, pues. Ajá. Y lo estamos viendo, o sea, de ahí la raza, o sea, te digo, no, se viene, tal vez lo he visto así, algunas cosas así raras, pero pues más o menos como que lo ves en acción. Sí. Entonces dices, o sea, de nuevo, te haces la cuestión de... No es tan ficción. Ajá, y te haces la pregunta de que, pues, quién sabe si nosotros estamos igual. En el show de Truman también. ¿Ustedes están igual? Tal vez. No, pues bueno, algo más que agregar. Este, pues... Está muy vaciado. Sí, ¿verdad? Bueno, no sé, se me hace... Me parece una buena película, ¿sabes? Además, aunque me parece algo cliché, me parece que retoma... Sí, la neta, o sea, me parece algo cliché, me parece que retoma muchos elementos que ya se han tomado antes, como Matrix, o inclusive... El castillo de la pureza de Ripstein. Esa película que hice Marco, que no conozco. Se parece. Ajá, o sea, me parece que ha retomado cosas de otras películas, de otros directores, pero hace algo nuevo, ¿no? Toma otros aspectos y hace algo relativamente bueno, porque creo que siempre caemos... Esas películas caen en lo mismo de... Son demasiado elaboradas, ¿no? Y te quieren llenar el ojo de repente y dices, güey, que estoy viendo a la verga y todo. Pero, a fin de cuentas, creo que es una buena película y es recomendable. A mí lo que me gusta es que no... O sea, es rara, es muy rara, pero no es como sobrecomplicada. Ah, sí. O sea, ves todo... O sea, por ejemplo, manejan la exposición bien en el sentido de que al principio te hablan de cosas como la primera escena. Lo de la cinta que están escuchando y luego ya te dan a entender qué es. Pero como que todo te queda claro, pues. Entonces, no es nada ni ambiguo ni demás. Eso se me hace padre. Pues, o sea, creo que se lea a la perfección y lo disfruto mucho. ¿Sí? Y también, digo, para hacer el comentario y para recomendarles, unos colegas de Cine Club de Deredón. De hecho, van a estar pasando todas las películas de Giorgos Lántimos. La de... Oh, no todas. La de Alps. La de The Lobster, Dog Tooth y Los Ejercicios de Siempre Sagrado. De nuevo que la nueva. Y las van a estar pasando todos los miércoles del mes de marzo, me parece. Y si no estoy incorrecto, creo que esta va a estar el 21 de marzo. Y pues ya si nos ven desde el futuro, pues se la pelaron. En el netnet, me parece que lo hacen. Corrígenme, Paulina, si me equivoco. Pero bueno. Y pues es todo, ¿no? Ya. ¿Sí? Sí. Yo soy el chico número uno. Mi piña es el chico número dos. No es cierto, es el chico número uno. Nos sentamos a la izquierda los perros. Y esto fue la mirada completa. De nuevo. Hasta la próxima. Bye. Me hace una coca, güey. Jinx. No, 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 no.